El atractivo de la juventud eterna, una introducción a la sustancia. La sustancia sumerge a los espectadores en un mundo obsesionado con la juventud y la belleza. Explora el lado oscuro de esta obsesión, revelando las horribles consecuencias que pueden surgir. La película presenta una droga misteriosa que promete la juventud eterna, una perspectiva tentadora para quienes temen el inevitable paso del tiempo. Esta premisa prepara el escenario para una escalofriante exploración de la vanidad y su potencial corruptor. El atractivo de mantenerse joven para siempre se convierte en una tentación peligrosa, arrastrando a los personajes a una red de intriga y horror. La narrativa de la película gira en torno a la búsqueda de este elusivo elixir de la juventud, exponiendo hasta dónde son capaces de llegar las personas para lograr y mantener la apariencia deseada. Este deseo se convierte en una fuerza consumidora, llevando a los personajes a tomar decisiones cada vez más desesperadas. La sustancia sirve como una advertencia, alertando sobre la naturaleza seductora de un deseo tan poderoso y potencialmente destructivo. Las escenas iniciales de la película establecen un mundo donde las apariencias son primordiales. Elizabeth Sparkle, una mujer consumida por la vanidad. Elizabeth Sparkle, una actriz que alguna vez fue famosa, se convierte en la figura central de esta historia con moraleja. Ella lidia con la pérdida de la fama y la presión social de mantener su imagen juvenil. La desesperación de Elizabeth por recuperar su antigua gloria la hace vulnerable a las promesas de la sustancia. Ella ve la droga como un medio para recuperar su juventud desvanecida y reavivar su carrera. Una vez una estrella aclamada, Elizabeth ahora se encuentra luchando por conseguir papeles. La película retrata su lucha interna con el envejecimiento y la pérdida de su belleza juvenil. Experimenta las duras realidades de una industria que a menudo descarta a las mujeres mayores. Esta vulnerabilidad la convierte en un objetivo ideal para el atractivo de la misteriosa sustancia. Decodificando el simbolismo, huevos, Hollywood y decadencia. La sustancia utiliza un potente simbolismo para realzar su narrativa. Un motivo recurrente es la imagen de los huevos, que representan la fragilidad y el potencial tanto para la vida como para la decadencia. Los huevos simbolizan la naturaleza delicada de la juventud y el inevitable proceso de envejecimiento. Las imágenes de Hollywood impregnan la película, sirviendo como telón de fondo para las luchas de Elizabeth. El brillo y el glamour de la industria del entretenimiento contrastan fuertemente con el oscuro trasfondo de la obsesión y la decadencia. Hollywood representa la superficialidad y la naturaleza fugaz de la fama, destacando las presiones que enfrentan quienes buscan mantener su imagen juvenil. La película también emplea imágenes recurrentes de decadencia y deterioro. El doble. Una batalla interna y externa. A medida que Elizabeth continúa usando la sustancia, ocurre un acontecimiento sorprendente. Emerge una versión más joven de sí misma. Sue. Sue representa la versión idealizada de Elizabeth, encarnando la belleza juvenil que ella anhela desesperadamente. Esta dualidad crea un poderoso conflicto interno, mientras Elizabeth lidia con sus propias inseguridades y deseos. La relación entre Elizabeth y Sue es compleja e inquietante. Ambas son reflejos de la misma persona, pero representan fuerzas opuestas. Elizabeth encarna el miedo al envejecimiento y la desesperación por recuperar la juventud perdida. Sue representa el atractivo de la juventud eterna y el poder seductor de la vanidad. La película retrata la lucha entre Elizabeth y Sue como una batalla tanto psicológica como física. Luchan por el dominio, compitiendo por el control del cuerpo y la mente de Elizabeth. Sección 5. La olla a presión de la perfección. Estándares de belleza sociales. La sustancia ofrece una mordaz crítica de los estándares de belleza sociales, particularmente las presiones impuestas a las mujeres. La película expone las expectativas poco realistas y el doble rasero que contribuyen a las ansiedades en torno al envejecimiento. Destaca los efectos dañinos de una cultura que valora la juventud por encima de todo. La película explora cómo estas presiones sociales pueden llevar a sentimientos de insuficiencia y desesperación. La historia de Elizabeth sirve como una advertencia, ilustrando los peligros de internalizar estas expectativas poco realistas. La sustancia anima a los espectadores a cuestionar los mensajes que reciben sobre la belleza y el envejecimiento. El comentario de la película sobre los estándares de belleza sociales es particularmente relevante en la cultura actual. Sección 6. Un elenco y equipo estelar trayendo la sustancia a la vida. El éxito de la sustancia se debe en gran parte a las personas talentosas involucradas en su creación. La película cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Demi Moore como Elizabeth Sparkle y Margaret Qualley como Sue. Sus actuaciones aportan profundidad y matices a estos complejos personajes, capturando la agitación emocional y las transformaciones psicológicas en el corazón de la historia. La visión del director es evidente en cada fotograma de la película. Su hábil manejo de la narrativa crea una palpable sensación de temor y suspenso. El director mezcla magistralmente elementos de thriller psicológico y horror corporal para crear una experiencia verdaderamente inquietante y que invita a la reflexión. La cinematografía es igualmente impresionante, realzando la atmósfera de inquietud de la película. El uso de la luz y la sombra, junto con tomas cuidadosamente compuestas, crea una experiencia visualmente impactante y emocionalmente resonante. Sección 7. La espiral descendente. El descenso de Elizabeth a la locura. A medida que avanza la película, el control de Elizabeth sobre la realidad se debilita. Los efectos de las sustancias se vuelven más pronunciados, lo que lleva a un comportamiento cada vez más errático y a alucinaciones perturbadoras. Su descenso a la locura se retrata con un realismo escalofriante, capturando las devastadoras consecuencias de la obsesión. Las relaciones de Elizabeth, con quienes la rodean, comienzan a deteriorarse. Se vuelve aislada y paranoica, alejando a cualquiera que intente ayudarla. Su obsesión con la juventud la consume, cegándola al daño que se está infligiendo a sí misma y a los demás. La película no teme representar las espantosas transformaciones físicas que sufre Elizabeth. Sección 8. El costo de la sustancia. Explorando el horror corporal. La sustancia utiliza eficazmente elementos de horror corporal para amplificar su mensaje. Las transformaciones físicas que sufre Elizabeth no son meramente cosméticas, son viscerales y perturbadoras. Estas representaciones gráficas subrayan la naturaleza destructiva de la sustancia y sus efectos corrosivos en el cuerpo humano. La exploración del horror corporal de la película va más allá del mero valor del impacto. Sirve como una poderosa metáfora de la decadencia interna y el colapso psicológico que experimenta Elizabeth. Las transformaciones físicas reflejan su deteriorado estado mental, destacando la interconexión entre mente y cuerpo. Sección 9. Una historia con moraleja. Los peligros de la obsesión. En esencia, la sustancia es una historia con moraleja sobre los peligros de la obsesión. La historia de Elizabeth sirve como un crudo recordatorio del poder destructivo de los deseos desenfrenados y la importancia de la autoaceptación. La película advierte contra la búsqueda de ideales inalcanzables y la posibilidad de que tales búsquedas consuman la identidad de uno. La película explora la pendiente resbaladiza de la obsesión, mostrando con qué facilidad un deseo aparentemente inofensivo puede convertirse en algo peligroso y destructivo. La búsqueda inicial de Elizabeth por la juventud y la belleza rápidamente se convierte en una obsesión total, lo que la lleva a su ruina. La sustancia anima a los espectadores a examinar sus propios deseos y las posibles consecuencias de perseguirlos a toda costa. Sección 10. Cannes y más allá. Recepción crítica e impacto social. La sustancia se estrenó en el Festival de Cine de Cannes con gran éxito. Los críticos elogiaron la audaz exploración de la película de los estándares de belleza sociales y su escalofriante representación de la obsesión. La combinación única de thriller psicológico y horror corporal de la película atrajo la atención y generó conversaciones sobre las presiones que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. La recepción de la película se extendió más allá del circuito de festivales, generando debates sobre las implicaciones sociales más amplias de sus temas. La sustancia provocó conversaciones sobre las expectativas poco realistas que se imponen a las mujeres, los peligros de perseguir la juventud y la importancia de la autoaceptación. El impacto de la película se puede ver en su capacidad para resonar con el público a nivel personal. Sección 11. Una pregunta persistente.